Head Canon Haitani Brothers Yandere, advertencia, los hechos relatados en esta historia es solo fantasía, nada de lo mencionado aquí es real, por favor Youtube no me bajes los comentarios del video. Antes de iniciar quiero darles contexto, Ran Haitani tiene 45 años y Rindu tiene 19, no se basa en el anime. Y ahora sin más comencemos, vivimos en una sociedad donde encajar es importante, una sociedad donde todo es gris y si tú ves azul estás mal, moralmente incorrecto, perdida, desviada, desorientada, alterada, mal del cerebro. Así que cuando le diste un puñetazo a un pariente por tratarte mal, tus papás decidieron que ya no serías más su problema, empacaron tu vida en una sola noche y decidieron mandarte a un pequeño poblado de Tokio, donde vivía tu abuela, que hace un tiempo se había quedado viuda. Pero bueno, bien dicen por ahí que familia es la que te consigues con el paso del tiempo, no la que te vio nacer. Aguantaste tu dolor y te marchaste. Al llegar tu abuela te dijo que no serías su problema, que a la primera cosa mala te irías como llegaste. La señora era amargada y no te permitía escuchar música en casa. Te dispusiste a buscar un empleo, pero lo único que pudiste conseguir fue empleada de limpieza en un bufet de abogados. Hasta este punto tu vida ya no lucía tan mal. Comenzaste un fondo de ahorro. En menos de medio año ya estabas por alquilar tu propio departamento. Tu abuela te dijo que si te ibas ya no te aceptaría de regreso. Poco te importó y te marchaste. El lugar era rústico y solo contabas con un mini refri y una cama. Pero aún esto es mejor que seguir en aquella casa. Lo raro comenzó cuando te cambiaron de turno. Salías a las 10 pm. Tu trabajo te quedaba a 35 minutos caminando. Por el momento no te podías dar el lujo de tomar transporte público, ni siquiera para tener una bicicleta. Así que caminabas por la avenida muy noche. Primero pensaste que era imaginación tuya. Sentías que alguien te seguía, que alguien te miraba, que alguien buscaba algo de ti. Después escuchaste pisadas, que no se tomaban la molestia de ser disfrazadas. Lo bueno, que el bloque de departamentos ya estaba a tu vista. Pero antes de entrar a ellos, un joven de cabello morado, un tanto extraño, pasó al lado de ti. Él volteó y se te quedó viendo durante un rato. Sentiste un poco de escalofríos. Él balbuceó algo y siguió su camino. Te diste cuenta que aquel hombre vivía solo cinco departamentos del tuyo. Ese día terminaste muy cansada. Así que botando tus zapatos por ahí, te tiraste en tu colchón, quedando profundamente dormida. Te levantaste muy temprano para dejar tu ropa en la lavandería. Pasaste a desayunar a un restaurante que quedaba cerca de los departamentos. Pediste hot cakes con café. Y en lo que esperabas, se escuchó la campana de la puerta sonar. Volteaste y te diste cuenta que era aquel chico extraño de la noche anterior. Este se te quedó mirando y poco a poco caminó en tu dirección. Hola. Dijo el de cabellos morados, viendo a la pared, sin hacer contacto visual contigo. Hola, ¿se te ofrece algo? Preguntaste un poco a la defensiva. No, para nada. Solo que anoche me di cuenta que vives cerca de mi departamento. Sonrió mientras rascaba su cabeza y acomodaba sus lentes. Te pareció agradable físicamente, pero bizarro en su forma de ser. Pero como tú no juzgabas a un libro por su portada, lo invitaste a sentarse contigo. ¿Segura que no te molesta que me siente contigo? No, para nada. Él también ordenó lo mismo que tú. Él no decía nada, solo te miraba. Y dime, ¿cómo te llamas? Rindu Haitani. Te quedaste sorprendida al escuchar su apellido, ya que tu jefe se llamaba igual. Y como el pueblo era chiquito, a fuerzas tenían que ser parientes. Vaya, Rindu. No es que sea entrometida, pero Ran Haitani es pariente tuyo. Sí, él es mi hermano mayor. Bueno, no nos llevamos muy bien, pero a veces viene a visitarme o a dejarme cosas. Oh, ya. Qué pequeño es el mundo. Él es mi jefe. No se dijo más en ese momento y comenzaron a comer. Tú querías romper el silencio, pero Rind era raro hasta comiendo. Bueno, TN, tengo que irme, pero ¿qué tal si más de rato o en la noche pasas a visitarme? ¿Podríamos jugar videojuegos o tal vez ver una película? Claro, me gustaría mucho. Sería algo así como mi primer amigo. Eh, nos vemos más tarde, Rindu. Estabas muy emocionada por tu primer amigo, así que fuiste a comprar algunos bocadillos. Te arreglaste un poquito más. No sabías bien por qué, pero al momento de llegar a la puerta, escuchaste una discusión. Conocías perfectamente las dos voces. Una era de tu jefe que gritó, ya estoy harto de venir a limpiar tus mierdas. Esta es la última vez que dejas tu departamento así. Ya no te conseguiré otro lugar en donde vivir. Te quitaste de la puerta, ya que Ran venía hacia ella, por lo que pudiste escuchar. Al abrirla, él te miró fijamente. No te quitaba la mirada de encima. ¿Tú qué haces aquí? Oh, señor Ran. Conocí a su hermano ayer y quedamos en vernos. Mmm, pasa. Espero que mañana llegues al trabajo. Te dio escalofríos la manera en que soltó aquel comentario. Algo en sus palabras te decía que Rindu no era la persona que aparentaba ser. Hello, my friends, my frenas y my frenes. ¿Qué creen? Espero que este video pueda llegar a tener el mismo apoyo que tuvo Deuda Saldada y la niñera de Lozano. La verdad que, no sé, pero siento que será un buen hitcam. Gracias por verlo y si les gustó no olviden compartirlo, dejar su buen like y seguirme. Síganme, síganme en todas mis redes sociales.